Es tiempo de Mix, Time Mix, este es un mix para disco móvil El Palenque, y la primera emisora, Radio Huracán, noventa y cuatro cinco, Time Mix, Felipe DJ, Omar Gómez, el nuevo, el baño de la cumbia. Hay una moda aquí en Nicaragua, primero eran los hombres, que estando comprometidos siempre nos gusta pigar, siempre nos gusta pigar, siempre nos gusta pigar. Ahora la moda es pareja, las mujeres no se dejan, si quiere buena relación, es un rompe de cabeza, siempre nos gusta pigar, siempre nos gusta pigar. Bueno mi gente, y la moda dice así, si tienes dos, está de moda, si te la pegan, si está de moda, si te la quitan, si está de moda, si está soltero. Si tienes dos, te la pegan, si te la quitan, si está soltero. La moda, 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 la moda. Omar Gómez, el nuevo, el sueño de la cumbia. Y como lo goza. Baila, 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 con Miguel Ángel Hernández. Toma Mini Mix. Buena la colita, buena la colita, amor de la señora. Gui na ma. Ayer me encontró una chica y esa es la negra del Vicky Valle. Ay, tiene lindo muñeco y ay, no quiere que yo se lo haya. Ayer me encontró una chica y esa es la negra del Vicky Valle. Ay, tiene lindo muñeco y ay, no quiere que yo se lo haya. La negra del Vicky Valle, la negra del Vicky Valle. Ay, tiene lindo muñeco y ay, no quiere que yo se lo haya. La negra del Vicky Valle, la negra del Vicky Valle. Ay, tiene lindo muñeco y ay, no quiere que yo se lo haya. A bailar, a bailar, a bailar. Miguel Ángel Hernández. Este es un mix, un mix exclusivo, un mix. Para Disco Móvil, El Palenque, Felipe DJ. Bueno, y para los que les gusta salinear, por acá vengo con esto, un besito, que se llama La Goma, con el jefe, el tirado. ¡Winaba, winaba! Para Disco Móvil, El Palenque, Felipe DJ. Se llama La Goma y la vamos a sudar, solteros y casados, nos cuadras a pinear. Ya que hacer de esa horror, la goma es igual. Cuando llegue el viernes, que el cuerpo no sabe, empiezo con tres tragos, después le abro la llave. Cuando llegue el viernes, que el cuerpo no sabe, empiezo con tres tragos, después le abro la llave. Que dura que la tengo, que dura que la tengo, que dura que la tengo, que dura que la tengo. Esta terrible goma, la cabeza se revienta y se te arruga el corazón. Que dura que la tengo, que dura que la tengo, que dura que la tengo, que esta terrible goma. Por eso hice este ritmo, que es muy rico pa' bailar. Si te toma y también baila, la goma no va a llegar cuando yo me pongo a tomar. Si tampoco paro de bailar, esta rumba que está caliente y mi cuerpo lo pongo a sudar. Bueno, y para los que están tapineando y no quieren que le de goma, nos vamos bailando con este pasito sensual que dice así. Menea la cintura, menea la cadera, menea la cintura, menea la cadera, menea la cintura, menea la cadera. Mire esa morena como revolotea, estando en la pista muy rico lo menea. Mire esa morena como revolotea, estando en la pista muy rico lo menea. Sacúdete, sacúdelo, 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 la goma, la goma, la goma, la goma. El control de tu cuerpo y tu mente. Omar Gómez, no lo tengo yo. Es nuevo, y dueño de la cumbia. Hola, y se les habla, y sonados en el mes de su chato. ¿Cómo dice? Time My Mix Esta fiesta se puso caliente, con la cumbia y el traqueteo, y disfruto lo suficiente, y ya vamos que no me quedo. Y todita las parejas, bailando que yo las veo, y todita las parejas, bailando que yo las veo. Este ritmo te pone en ambiente, con las caderas en movimiento, y te digo tú estás ardiente, te lo digo porque estoy fiendo. Cuidadito tú te quedas, esperando una pareja. Cuidadito tú te quedas, esperando una pareja. Y si todavía no la tiene, claro que puede hacer el pasecito del traquetea. Traquetea, 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 cajetea, 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 ca Omar Gómez, el nuevo, el dueño de la cumbia ¿Cómo dice? Y seguimos con el sonar de los timbales Y para toda mi gente, desde el Caribe Sur de Nicaragua Con un ritmo caliente, en Miskito El jefe de Dinamo, Winamba, Winamba Miskito, Kluquian, Puriabran Caixa, Brisa y Naraguan Sirpe, que madre, tu paní Viria, Brisa y Naraguan Wey na sorquita, Luqueabran Na brotansi, Luqueabri Wey na sorquita, Luqueabran Na brotansi, Luqueabri Ay, en Quilera y Naraguan Vuelvo, chucra y takigua Ay, en Quilera y Naraguan Vuelvo, chucra y takigua Dur, caramal, kinira Dur, caramal, kinara Dur, caramal, kinira Envia una jare grigipal Envia una jare grigipal Envia una jare luqueabran Envia una jare daunsi Au, danse Nari, Brisa Envia una jare daunsi Au danse, ni grigipal Ni grigipal Ni grigipal Ni grigipal Ni grigipal Sirpe, que madre, ya Bande, le vuelven a ti Siente que es maire allá, manda y le huele aquí Orlando Burillo, repítela Ser peluca maire Tú quebran, quiebran, quiebran Y para todos los que les gusta mi ritmo Aquí les traigo un nuevo paso Movimiento Sensual de Carlos Otero Suavecito a moverlo suave, y mi ritmo va sin faltar Esto para los que fácilmente, pues se sube y vuelve a bajar Pues tu agilidad tienes que mostrar, porque lo que viene es cintura no más A mi me impresiona bien verlo bailar, de eso se trata hay que vacilar Una mano en la cabeza, y la otra en la cintura Una mano en la cabeza, y la otra en la cintura Y Sensual Movimiento Sensual Sensual Movimiento Sensual Sensual Movimiento Sensual Sensual Movimiento Sensual Prepárese mi gente Para hacer su movimiento más sensual Suave suave, suave, para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suave suave, para arriba Para arriba Para, suave suave, para abajo Para abajo Para abajo Suave suave, suave Para arriba Para arriba Para arriba Ahora el pato del perrito, quiero que queden resorte Que la acción aquí se sigue, espero que lo soporte Y ahora el pato del perrito, quiero que queden resorte Que la acción aquí se sigue, espero que lo soporte Y ese perrito, aquí está Tomar Gómez, el nuevo de la glacia Ya me estoy preparando para irme de rumba Con todos mis amigos, ya chinamos retumba Ya me estoy preparando para irme de rumba Con todos mis amigos, ya chinamos retumba Y estando bailando, empieza todo el relajo Esa nena lo baila, como se mueve hasta abajo Y estando bailando, empieza todo el relajo Esa nena lo baila, como se mueve hasta abajo Y como la fiesta sigue, pasame ya lo trago Estamos fines de semana, con mis balas en descachime Viviendo aquí, jodiendo allá, de aquí para allá, de allá para acá Sacude esa cola sin parar, enséñame tu paso más sensual Créate sin miedo, sin pensar y que siga la vida Que siga la fiesta, sigamos gozando hasta que amanezca Vine preparado para lo que sea Viviendo aquí, jodiendo allá, de aquí para allá, de allá para acá Sacude esa cola sin parar, enséñame tu paso más sensual Créate sin miedo, sin pensar y que siga la vida Que siga la fiesta, sigamos gozando hasta que amanezca Vine preparado para lo que sea Bueno Respect, guacamata Este corazón está lleno enorme Un saludo para mi gente de mi bello pueblo de Rosita Gente humilde y luchadora Tierra multicultural Winapa, Winapa, Winapa Time I Mix Mi pueblo es como una ave Que a todo brinda rosala Mayagna, miquito y creole Mestizo a este extranjero Mi pueblo es como una ave Que a todo brinda rosala Aignia como los Huaca Y Mayagna, Panamasta Rosita eres tan linda Eres la flor bonita Con tu mirada coqueta Enamoras al planeta Por eso los rositeños Actuemos como anoduras Cuidemos nuestros recursos Tradición y cultura Trabajamos cada día Con amor y valentía Eres la tierra viva Fértil y bendecida Una vez me enamoré Una vez me enamoré Una vez me enamoré De una muchacha bonita Una vez me enamoré Una vez me enamoré De una muchacha bonita Pensaba casarme con ella Pensaba casarme con ella Una vez en la brisa Con esa muchacha bonita Con esa muchacha bonita Que se llama Raquelita Un saludo a todos los artistas de Nicaragua Amor señora Con el cumbiamero de Rosita Miguel Ángel Hernández Amor del esqueleto Omar Gómez El nuevo Y dueño de la cumbia Como dice Esta fiesta se puso caliente Una cumbia de traqueteo Y disfruto lo suficiente Y amamos que no me quedo Y todita las parejas Bailando que yo las veo Y todita las parejas Bailando que yo las veo Este ritmo te pone en ambiente Con las caderas en movimiento Y te digo tú estás ardiente Te lo digo porque estoy viendo Cuidadito tú te quedas Esperando una pareja Cuidadito tú te quedas Esperando una pareja Y si todavía no la tiene Claro que puede hacer el pasecito Del traquetea Traquetea Cintura, cintura Morena, chaparra Traquetea Delita, flaquita Traquetea Burrita bonita Traquetea Cintura, cintura Traquetea Morena, chaparra Traquetea Delita, flaquita Traquetea Burrita bonita Traquetea Omar Gómez De nuevo Mi dueño de la cumbia Como dice Y seguimos Con el sonar De los timbales Timing Mix Felipe DJ Agárrate Música 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 ¡Gracias!